Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal ¡Ya arriba! ¿Qué tal chicas? Pues bien, siempre con los ánimos al 100 Y agradeciéndole a Dios por estar nuevamente acá Mandándole un fuerte abrazo y saludos a todos los amigos suscriptores Y decirles que por favor no nos dejen de apoyar Que estamos muy felices con cada comentario de ustedes Y por favor compartan nuestros videos Si no se han suscrito, suscríbanse Y síganos siempre, bendiciones para todos Díganle a sus amigos que existimos ¡Ja, ja, ja! ¡La Lesslie existe! Por favor Sí, sí, ya, ya Entonces, quiero mandarle un saludito bien especial a cada uno de ustedes A nuestros queridos suscriptores Gracias por el apoyo Gracias, gracias Bendiciones para ustedes, para su familia Y un besito con mucho cariño Saludito para todos nuestros suscriptores Que Dios los bendiga Gracias por apoyarlos siempre Los queremos mucho Suscríbanse, los conocen suscriptos Bueno, como pueden ver por el día de ahora Solo estamos nosotras Tres ¿Qué pasa con Abby? ¿Qué pasa con Abby? Ella no se pudo presentar por motivos personales Así que Ella ahora no nos va a acompañar Sí Pero Nosotros también les traemos una nueva dinámica Como pueden ver Aquí tenemos, ¿verdad? Un jueguito de sillas ¿Pero por qué cuatro sillas? ¿Y nosotros somos tres? ¿Qué pasa? ¿Será que la camarógrafa nos va a integrar? ¿Alguien le va a tomar el celular para que grabe? ¿Y ella va a venir acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué fue? No, 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 no creo No, 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 no creo Es que todavía Todavía Tenemos invitada especial Exacto A la Judy A la Judy A los acompañados ¡Judy! 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 Un aplauso de Abby ¡Judy! 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 Nos tomamos prestada la judita ¡Judy! 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 Mi nombre es Aileen Rodríguez Bueno, queremos presentársela a ustedes, ¿verdad? Nosotros la conocemos a ella, entonces nos dice, ¿verdad? Entonces la vamos a presentar como posible integrante, ustedes déjenos ahí su lindo comentario ¿Qué les parece el día de ahora? ¿Cómo ella se va a desempeñar? Nos dicen y si la apoyan, pues pongan ahí Aileen Rodríguez que se quede En el canal bien arriba, en el canal bien arriba, ¿verdad? ¿Qué momento? ¡Judy! Menos mal que no pesa mucho ¿Quién va a explicar, chicas, la dinámica del juego? O algunas palabras también que quieran decir antes de que iniciemos el juego ¡Judy! Simplemente decirles que gracias por apoyarlas a ella, y invitarlas a que se sigan suscribiendo No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones ¡Sí! ¡Así es! ¡Cuéntenle a sus amigos que existimos! ¡Ay, pero háganlo, háganlo! Bueno, ya mis amigos les cuento que existo, ¿verdad? Bueno, la camarógrafa preguntó que si... Va a ser la dinámica, ¿verdad? Sí, sí, pero antes de eso, la camarógrafa no nos va a acompañar en este jueguito porque todavía no llegamos a las mil vistas como dijimos ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Diez mil vistas! ¡Diez mil vistas! ¡Diez mil vistas como dijimos en el video! ¡Por! En un solo video, diez mil vistas, y ahí se las presentamos Eso es lo que les queremos decir ¡Correcto! Mientras tanto, yo me estoy preparando Pero ahí nuestros suscriptores con imaginación que nos digan ¿Cómo creen que es ella? Si es delgada, de cuerpo bondador, si es colocha o pelo liso, si es ojitos azules, negras, si es como nosotros de color de piel, o si es blanquita, que nos hagan saber en sus comentarios Díganme, ¿cómo se lo imaginan ustedes a la camarógrafa? Así, así Bueno, déjame, ya déjame Bueno, yo me quedé en lo del juego de las sillas, ¿verdad? Tenemos una dinámica, el juego se llama las sillas musicales Pero en este momento lo vamos a jugar nosotras sin música El juego va a consistir en que nosotras cinco vamos a dar vueltas alrededor de la silla Y la camarógrafa, cuando la camarógrafa diga ya, vamos a salir a buscar una silla Crepan, agarra, porque yo no la mía, señor No, la que quede parada, sale, ya, y quitamos una silla Y así vamos a ir disminuyendo hasta que quede una sola Nosotras vamos a ir alrededor de la silla, dando vueltas con palma, para cuando la camarógrafa no grite ya Vamos a estar listas, fuzas, como le quieran decir, para asentarnos Y quien quede parada, pierde, va a ir saliendo Vamos a dar uno primero, no se vale mucho Ayer ya la veo cómoda Levántese, levántese Miren Jenny, que cómoda Yo quiero estar aquí, es que yo quiero dar una silla Está cansadita mamita No se vale, no Miren, yo siento que ese es allí un despiste, ya verán la verán que en el video Pues sí, empujones, no para agarrar Ah, ella quiere decir No, porque me duele mi rodilla todavía No, ya no, ya le da un poco de... Bueno, entonces, ¿qué dices si iniciamos ya? Iniciémoslo Pero yo digo que... Que va a decir, ya no tiene que ver Es que ese es el detalle, ¿cómo puedo hacer? Porque a ver quién es Pidámosle, pidámosle a... No, 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 la primera, la primera sí que le dio a la camarógrafa y luego la que vaya saliendo La ponemos de espalda, por lo menos aquí Si yo pierdo, me pongo aquí Y yo voy a ir ya, sin estar bien Yo doy mi palabra que en este momento cierre los ojos ¡Ja, ja, ja! Pues sí, pero que nos enfoque, que nos enfoque Sí, empujando y cenando yo así Pongamos, 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 pongamos ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se va mamita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ella no va a estar avisando antes Judy, procura avisar cuando yo vaya a sentarme Oiga porque Una hija no puede dejar abajo la mami No, Judy, yo creo que Se logra ver ahí ¿Los logramos ver también nosotros? Sí Es que miren, no es por Desconfiar, pero si quieren tapemos Si quieren que le pongamos un trapito No, 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 no No, pero ella que esté con los ojos cerrados Que salga ahí en cámara con los ojos cerrados Ya pues Seguimos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo me quería hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se va mamita! ¡Ya se va mamita! Vamos a ayudar Nos trajamos a Abby en este video, lastimosamente no pudo estar, pero por ella lo estamos haciendo ustedes. Para los próximos videos, así estará. Vamos a tomar un poco más. Yo la voy a ver. Un poco para ahí. Quiero ver que va a estar en compañía aquí. Vamos, la cuesta de atrás, vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por tramposa! Porque ella iba agarrando y decía que había parado un momento. ¡Ey! ¡Ey! ¡Saludos! Yo jalé la silla abajo. O sea, no sé por qué la jalé el instinto. Y ella no, se queda un rato parada. ¡No! ¡Eso es trampa! Yo esperaba. Solo sentarme, verdad? ¡Venga, mi amor! ¡Venga, pásame! ¡No! 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 Una aquí y otra aquí. ¡Así! 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 La más habladora, dice Julie. ¡Ey! ¡Pero fui la tercera que conocenos la primera! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Uh! 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 ¡Que gane la mejor! ¡Ya! 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 Yo quiero decir algo. ¿Qué tal si Eileen no se sabe, verdad? En este video, primer video, y sea ella la que gane. ¡Busa Mayerly! ¡Busa Mayerly! ¡Dale! 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 En competencia Eileen con Mayerly. ¡Busa! 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 Hasta aquí hemos llegado con este video Nos vemos hasta la próxima